Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo yo os traigo una partida bastante, bastante guapa Con un montonazo de kills en dúo con panther Pero hay un momento chicos, un momento Que pongo una escalera y me dan una bala Una bala, la bala más falsa que he visto en la historia de Fortnite O sea, literalmente me atraviesa una estructura Y me sentí súper robado Pero dicho esto, decidme en los comentarios cuando encontréis Esa jugadita, ponéis el minutito y ponéis Vuestra opinión, si me han atravesado, si me han dado otro lado Lo que vosotros creáis que Es lo que haya sucedido, también recordad Usar código de tienda Fortnite que ayuda un montonazo al canal Eso sí chicos, me molaría que le dieras un montón de likes Porque la verdad que veis el vídeo un montón de gente Y no le soléis dar a like Y me gustaría saber, normalmente tendremos Entre 70 y 80 mil visitas por vídeo Me gustaría intentar llegar a este vídeo A 10.000 likes, a ver si lo conseguimos O sea, si no llegamos no pasa nada, no es ni una meta Ni nada, solo quiero saber si de verdad Podríamos llegar a una cifra de 10.000 likes Que sería una locura porque ayudaría un montonazo al canal Porque nos recomendaría más y todas esas cositas Así que si llegamos, se agradecería un montonazo Dicho esto, un besito, un abrazo Recordad usar código de tienda de Fortnite que ayuda un montonazo al canal Y nos vemos en el próximo vídeo, adiós Tengo poti 50, hay un 4 azul A la delta es aquí Antes de estar a nuestra, eh Vamos, 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 vamos Es una escopeta, hombre Tengo dos poti 50 y tres fuchiles verdes Ok Aguanta, panther, aguanta Ojo a ese chumi Muchísimas gracias por ese tier 1 de 25 besazos Bienvenido a la familia y darle ahí un hype enorme en el chat Muchas gracias, guapo Aguanta, ahí hay 4 millones y medio de personas contigo Que lo sepas Corto uno Corto otro Tiro escopeta Ay Oh, shit, dale que dios Pánzer, tengo vendas y minis Pánzer, vendas y minis aquí Vale, pues me curo Pero bueno Muerto otro Se van por el medio del mapa, eh Vale No los veo, panther Se han escondido, creo Se han metido en casas Eso es una puerta de metal, eh ¿Has abierto tú una puerta de metal? Sí, sí, he abierto yo, he abierto yo De metal, de metal Ah, eso no sé Es de una de madera Esa No suena en metal Qué bien Vale, acabo de ver una construcción aquí, panther Lo tengo encima Uhhh Se ha acelerado la bala, tío Buena Otro Muerto Viene otro, panther Muerto Buena Buena, buena, buena Muerto, 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 muerto Es lo que suena aquí Una máquina esta de Es que tengo un bazooka legendario, ¿sabes? No, eso pica La verdad Pero ¿quién tiene la suerte de que toca un bazooka legendario? En el primer cofre, tío ¿Eh? Pues los hay Escucha gente, eh Creo Sí ¿Dónde? En esta casa, panther Campeando como un ratón Gente volando Viene gente On jumping Le he dado Dios Dios También me ha dado a mí Muerto este Noventa y pico el otro Voy Vamos, Plum Vamos, vamos, vamos Muerto Otro en la casa, eh ¿En serio, tío? Sí Eh, Destry Morado Vale Ya te has enganchado a este Muerto ¿Qué estaba? ¿Viendo la pista? Sí Madre mía Falta el loot del otro Vale, tengo minis aquí Perfecto Espera, este es el loot El otro está aquí Era un demogorgo Campeando aquí en la skin Más minis 6 minis Panther Gancho Me lo llevo Ok Aquí hay un cofre Ok Ahora es que nos dan por aquí Vale, potillo de 50 Eh, voy Tengo minis Tírate una mini Y topeate Eh, tíratela, tíratela tú Tíratela tú Tíratela Que voy a pescar por aquí Panther Ok También te digo, eh Me encontré un montón de potis grandes O sea, te lo agradece Porque si no estaría muerto Mira Te lo prometo, Panther Que mi cabeza era Voy a mejorar mi táctica azul A táctica Pilla estos, Panther A táctica morada Y voy y pesco una táctica morada A la primera El primer arpón Madre mía Vale, dos verdes más Yo voy a querer llevar verdes también ¿Vale, Panther? Ok, yo lo llevo Yo y... Ahora te voy Vale, un azul aquí en medio Me lo voy a tirar ahora Otro azul, Panther Y otro verde Madre mía Buena pesca Muy buena pesca, la verdad Muy, muy buena Va, llevo tres verdes Sobra el azul Está agradecido Bueno, lo llevo ¡Bájate! ¡Monta, monta, 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 monta! Me he dejado el... Espérate que todavía me como mi propio... Dale, lo veo, lo veo, lo veo Lo he notado, lo he notado, lo he notado No, lo he dado No, lo he dado No, lo he dado No, lo he dado Bueno, le he partido escudo Muerto el mío Está matado El otro creo que está aquí abajo Sí, está aquí abajo Bajo Es mío todo, es mío todo, es mío todo Abajo Mira, está ahí Mira para ti ¡Se muere, tío! ¡Uh! ¡Uh! Mira cómo me ha dejado, bro Estaba aquí sentado viéndote Mira con mis tartáculos Madre mía, pues te la has jugado Que flipas, ¿eh? Sobra el mini de aquí, Panther ¡Qué maldita rata! ¡Suscríbete, Destry! ¡Oh! En verdad me gusta ver cómo Destry se va con los demás Para, en plan, de si, pues si lo matan Que ni capaz ¡Pam! ¡Pam! Poti de 50 aquí abajo Voy a soltar una Bueno, sobran dos El pez que ha morado, ¿eh? Sí, me lo voy a tirar ahora para recuperar vida ¡Ostras! Voy a tirarme estas vendas y pillo el pez morado ¿Dónde estaba? Ah, vale, lo veo, lo veo En medio del agua Es que no quiero gastar los peces Casi me muero por caída, Galleto Uy, pues sí que funciona esto ¿Lo habrán arreglado? No sé Vale Vamos Y ver cómo se me pesa ahí mismo Vamos Necesito ¡Refleto, vámonos! ¡Woo! Vamos a ir a Pantano Y así tú te regenerarás la vida Yo también Ok, perfecto El latino Lo siento ¡Cárgate, Turbo! ¡Cárgate, cárgate, cárgate, cárgate! ¡Woo! ¿Cómo vas, tío? Esto debería ser un desafío Está frenado por la W delante, tío Sí Creo que estará el camión Probaremos a ver Vamos a ver Vamos, sube por aquí, barquita Eh, ahí estamos ¿Sabes que con solo rozarlo ya te la dan? El camión, mira Mira Me parece una mofa esto de malo Me parece una broma de malgusa esto Vamos en lancha, no a la zona Mirad dónde está ¿Dónde? ¡Ostras, tú! Esto no va, eh, Rance Lo que se me está ocurriendo Es ir a palés rápido Farmear esos palés Y ir por toda la costa No, no, no Olvídate, olvídate No hay agua Perdón, estaba mirando el chat Y me he despistado Y casi accidente Tío, no puedo controlar la barca en el agua No me gira Cuando doy al turbo, eh Yo tengo poco material Y poco para la tarde De estilo agilosex Mira, es que Si toca un poco de tierra La barca Con el turbo Se va Vamos A Oklahoma Más lejos no podía estar, ¿no? El panther más lejos no podía estar, eh O sea, bastante lejos Nueve kills llevo, eh ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Ah, vale, vale ¿Por? Que te estaba hablando Y no me estaba contando Sí, me has contestado Lo de la gancha Y ya está No me has dicho nada más Sí, te he dicho Que necesito material Y para hacer Hay gente aquí Ah, pues no vamos a pasar por ahí Vamos para el tema Que ya viene la zona Se me olvidé Y por allí también Por aquella zona Vamos a bajarnos aquí Farmeamos Si no se nos varía Si vamos ahí También nos conocemos Yo tengo 400, 300, 300 ¿Quieres? Yo tengo 100 40 y 50 Toma Te doy 100 y 100 ¿Y balas de AR tienes? Sí Joder, el boot de la W Thank you De verdad El boot de la W Me está poniendo muy nervioso Pero es que deja de correr No, mira Se está andando allí Igual son free kills Uff Free free kills Vamos Vamos a ver Sí, se están pegando Están con la altura Pero sin salir de zona Sí, es el legendario aquí Uh ¿Piniti? No Pockiniti Le dispara otro Y otra atrás, ¿sabes? Yo no iría a Panzer Le he disparado a otro equipo Y se nos puede liar bastante Ah, sí Yo por hacer así, mira O al menos en zona Nos hacemos aquí Una torresita rápida Panzer Aquí Las potis de 50 ¿Qué hago? ¿Tienes minis tú? Sí, tres Seis Bueno, pues la deja ahí Es que No sé Me cuesta dejar Dos potis de 50 Pero bueno Igual Panzer Están aquí delante Voy, voy Ya le va a presionar la zona Ya mismo Está arriba Campeando Me ha visto Otro abajo Se ha tirado Uno Un poco Solo Son tres, ¿eh? Son tres Panzer En el cubo de piedra hay dos Sí, por detrás hay otro, creo Dos de equipo 31, 31 Ahí viene el otro Donde atrás Hay uno Entra uno Ahí no por la izquierda Sí, sí, lo sé Pero Ya, ya Estoy pendiente De toda la tormenta Eh, eh, eh Pero bueno, bueno 23 a ese Vamos a por el Panzer Por este de aquí Zumbao Muerto P90 No puedo llevarla, tío Dele bien el otro Aquí 10 17 14 Blanco Eh, ha tirado jumping Y es él, ¿no? Sí Vale Panzer, aquí tienes P90 si quieres Voy Estamos jugando con cabecita Panther Con cabecita No Ya no puedo tirarme esas P90 de antes ¿Qué decir? Eh ¡Oh! ¡Hola! Madre mía ¡Madre mía! ¡Oh! 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 Está viniendo, creo No, no me da tiempo Ya, tío Se están dando a la derecha Eh Madre mía, tío Me acaban de dar una bala Está en la casa todavía Y aquí a la derecha Hay gente, cuidado Y más me estoy quedando Otra vez, sí, tío Vamos por el del nivel este un poco Sí, ¿tú ves al tío? No, estaba en la casa metido Aquí cofre, va Potti y 50 Pa' destri, pa' destri No, van pa' azul No, tío Me ha pegado un enipazo Me acaban de robar Aquí abajo hay gente de salir Tío, no para de darme balas, mancha Los veo Son dos Allí, eh Me preocupa este, Panther, eh Son dos, eh Cuidado 22 Aquí los de la derecha Hay que tener cuidado Buah, se están dando aquí estri Ya, estoy contigo Que flipas Pero eso no lo tiro ni mañana, eh No, no, esto no lo tiras ni queriendo Uno tocao, blanco 22 Me han puesto un jump hasta arriba Gane el eye drop Hay uno en este cubo ¿Tolo uno? Creo que sí También has tirado por él, eh Lo necesitamos un match Hay otro arriba Blanco, muy buena Voy a ponerlo del de arriba, eh Panther Cuidado con ese Vale, sí, sí Disparo, disparo ya aquí Yo lo tengo Estoy con él Lo veo ¿Le hago la trampa? ¿Me la juego o no? Eh, bueno Nada, no le he pinchado, tío Está abajo, ¿no? ¿O no? No, no sé dónde está Pero me ha reventado encima Voy a poner el eye drop, panzer Está aquí, eh Voy, voy, voy Estoy contigo, estoy contigo ¿Dónde está? Abajo mío Blanco, panzer, muerto Esto es bueno Buena, 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 buena ¿Tienes floppers de estos? ¿Pescados? Sí Quiero, bueno Uno, uno, uno Casi llevo tres Y tú tres Bueno, ahora te doy Que viene la zona Eh, materiales ¿Has cogido muchos? Tengo 300, 200, 400 Tengo 9, 88 y 169 Ahora te doy, ahora te doy ¿Dónde? Aquí, conmigo Recargo misiles, le meto, eh No lo veo Está abajo Estoy en el eye drop, panzer Estoy en el eye drop, panzer Oh, por dios, 50 Lo tengo arriba Vale, me estoy curando 89 de materiales tengo ¿Arriba dónde está exactamente? Sí, arriba Aquí, arriba, aquí, arriba ¿Qué? ¡Qué robada! No me remates Panzer, mátalo, por favor ¡Vamos, galleto! Muy buena, galleto Muy buena, muy buena No entiendo qué acaba de suceder Creo que he disparado a misiles Y después he construido a lo lejos Y me he muerto Ha pasado un day Lo que a veces pone el cohete Y construye muy rápido Creo que sí Creo que ha sido eso No estoy entendiendo nada De esta partida No, no, tengo, tengo, tengo Muchas gracias, panzer ¿Quieres minis? No, tengo, tengo Más minis Qué buena Carritos, galleto Eso sí, materiales Es lo que voy muy, 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 muy Joder Buah, pues ese tampoco tenía Tengo 200 y 400 ¿Cuántos tienes? 69 Toma 100 y 100 Ya está, ya está Vale, hay que jugar esto Muy tranquilos Estamos en zona O sea que No, no empecéis a subir Por favor Que no tenemos más Para pegarlo 131 Muertos Y muertos ¡Woo! Qué buena Aún no le metí una Deleteada Muy buena, panzer Eh, viene, viene Por aquí, por esta parte Dos Son los últimos, panzer Ahí uno me está apuntando Con el AWP No lo voy a piquear A piquear Lo he tirado Blanco uno ya Panzer, rusheamos Pero hay un melkit aquí ¿Dónde está el melkit? Abajo, creo No, da igual, vamos Me la juego Nos la jugamos, panzer Me he quedado abajo Cual rata Vale, recargo misil Me he reventado Pero lo he matado Vale, vale Estoy bien, estoy bien Me curo Y lo voy a intentar matar A traspas Blanquisimo 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 Y está una bala Y está una bala ¿Dónde está? ¿Aquí? Lo tengo encerrado en mi propio cubo Voy a piquear Páncer Va a trampa al final Y me tiene los picotas de la espalda GG Banchercito Agro Banchercito Bo 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 ¡Gracias!